¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Tú estás conmigo! ¡Tú estás conmigo! ¡Tú estás conmigo! ¡Arriba! ¡Felaritos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya te hagas! ¡Diabros! ¡Arriba! 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 Sonido de luz Sonido de luz Sonido de luz Y no cantan a mujeres solteras Solteras con las manos arriba 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 Y dónde están los solteros 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 ¿Y dónde está la gente de la U? ¡Arriba! ¡Arriba, alianza! ¡Arriba, alianza! ¡Arriba, alianza! ¡Arriba, alianza! ¡Y dónde está la gente de arena? ¡Uh! 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 ¡Y dónde está la gente de arena! ¡Uh! 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 ¡Y dónde está la gente de puente y brindal! ¡Arriba los cerveceros! ¡Ya lo dice! ¡Vota el revés los chicas! para bailar y gozar la familia Sabana salió a la familia Sabana con ustedes también ¡Sobacán! ¡Suscríbete! Eso es ¡Los divertidos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Aquí no hay más! Quédate de donde le aman a las mujeres sinceras ¿Dónde están las mujeres fieles? ¿Hay mujeres sinceras, señor? ¿Dónde están las mujeres sinceras? ¡Así! ¡Así! ¡Dónde están las mujeres! ¡Arriba y a los dos! 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 ¡Y la mente con para papá! ¡Arriba y con para papá! ¡Salud! ¡Salud! ¡Para mi hermanito Romas! ¡Para mi hermanito Romas! ¡Amigos de todos los tiempos! ¡Aquí sí! ¡Aquí sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!